de la materia de geometría analítica ahora hablaremos del plano cartesiano sistemas de coordenadas rectangulares el problema nos dice localización de un punto plano cartesiano así que sería A3 como menos 2 primero el 3 sería X y menos 2 sería Y así que serían 3 3 en X y Q en menos sería Y negativo menos 2 y aquí estaría marcado el punto gracias por ver este video y hasta la próxima